El 2 de julio y en la provincia de Misiones arranca la segunda mitad del ciclo lectivo 2019. En nuestro caso vinimos a visitar la escuela 813 Riberas del Paraná, que tiene jornada extendida para ver cómo llegaron los alumnos y arrancaron con total normalidad y bueno, qué se viene también para esta segunda mitad del año. Bueno, gracias a Dios iniciamos bien, iniciamos hoy, arrancamos a las 8 de la mañana con los colegas, los niños presentes a dar inicio en esta segunda mitad del año que es para nosotros la más larguita un poco bien, gracias a Dios todos bien, los chicos asistieron con normalidad, así que bueno, nuestra escuela es de modalidad de jornada extendida, así que tenemos desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas, así que larguito el día hoy. Bueno, y los chicos cómo estaban, ¿animados, entusiasmados o querían seguir de vacaciones? No, no, entusiasmados, contentos, bueno, tienen buena onda, ya se notó en el primer saludo, ya se nota que están súper animados, así que bueno, ansioso por los talleres, porque eso es lo que más atrae a los chicos, son la parte de los talleres a la tarde y bueno, básicamente ahora después del mediodía almuerzan y ahí se da el cambio de talleres, entonces están todos ansiosos por saber qué talleres van a asistir ahora durante la jornada de la tarde. ¿Y tienen variados talleres? Tienen variados talleres, folclore, talleres de plástica, talleres de música, talleres de informática y después lo fundamental es el taller que van reforzando las áreas troncales como matemática, lengua, sociales, naturales, así que ese es nuestro fuerte, digamos. Mencionaba al inicio que es como el periodo más largo, ¿por qué se da esto? Y bueno, porque en la primera mitad del año solemos tener más feriados, está Semana Santa y bueno, ahora arrancamos con todos los meses completos, agosto, septiembre, ya van completitos los meses. ¿Van los feriados que hagan fin de semana? Claro, sí, ahí se complica un poquito, pero bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Y en cuanto a la matrícula, cómo están aquí? Nosotros estamos alrededor de 300 chicos tenemos, que hacen jornada extendida, ¿no es cierto? Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Coméntanos, ¿vuelven después de las vacaciones? ¿Con mucha onda, con ganas? Sí. ¿O querían más vacaciones? Queríamos más vacaciones. Siempre se quiere, pero hay que estudiar. Sí, bueno. En eso coincidimos, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tal las vacaciones? ¿Bien? Sí, bien. ¿Bien? Bueno, a ver, acá con otra compañera, ¿cómo es tu nombre? Valeria. Valeria, bueno. Coméntanos, a ver, ¿qué hiciste en las vacaciones? Salí a pasear, me fui a la casa de una compañera y jugamos. ¿No? Sinceramente, ¿tocaste algún libro, el cuaderno, la carpeta durante las vacaciones? No. No, mucho, ¿no? No, mucho. ¿Te dedicaste a pasear? Sí. Muy bien. Bueno, vamos acá con el varoncito, ¿también de séptimo grado? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro, bueno, a ver, y vos comentanos, ¿te gusta volver a la escuela, ya en esta segunda parte del año? Más o menos. Más o menos. Bueno, pero, ¿cómo venimos con las materias? Bien, dentro de todo. ¿Dudaste un poco? ¿Bien? ¿Papá? Más o menos. Más o menos. Bueno, ahí me parece un poco más sincera, ¿no? ¿Cuál es la materia que más complica? Matemática. Matemática. ¿Eso para todos? Sí. ¿Sí? Bueno, coinciden acá los chicos. Bueno, ¿te gusta la escuela, estar con tus compañeros? Sí. ¿La pasan bien también? Más allá de estudiar, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bueno, ¿y acá cómo es tu nombre? Iris. Iris. Bueno, y vos comentanos, a ver cómo te sentís acá con tus compañeros en la escuela. Bien, me tratan re bien, tengo muchos amigos. ¿Sí? ¿Siempre viniste acá a esta escuela? Desde cuarto grado. Desde cuarto grado. ¿Y antes a dónde ios? Iba a una que se llama Fraternidad IV, que es una escuela especial. ¿Sí? Sí. ¿Sos una alumna integrada, no, aquí a los otros alumnos? Sí. ¿Y te gusta estar acá con ellos? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal las maestras? ¿Cómo son ellas? Bien, dentro de todo. Ay, bien. ¿Son bonitas o por ahí son más así exigentes? ¿Qué tal las maestras es? Mmm... La tecnología. La tecnología. Esa es la más exigente. Sí. Sí, exigente. ¿Y si tienen que decir la materia que más les gusta, la que prefieren? Plástica. Plástica. ¿Eh? Bueno, en el caso de ella. ¿Y ustedes? Plástica. Yo, matemática. ¿Mate? ¿Cómo? Pero es la que te... Volvemos a... Volvemos a... Es la que más te cuesta, pero la más te cuesta. Ah, ¿y cómo explicamos eso? Eh... Ni idea. Me gusta mucho la matemática, pero me cuesta también. Ah, bueno. Está muy bien. Está muy bien. Es sincero. Bueno, chicos, gracias y buen inicio de segunda etapa del año, ¿eh? A estudiar mucho y no se lleven materias, ¿eh? Vaya que después hay que estudiar en las vacaciones. Complicado. Complicado no llevarse materias. Bueno, muchas gracias.